Fans gritan, Nicola, Nicola, frente a Marlon y esta es su reacción. Wendy Guevara se presentó en el Teatro Metropolitán el pasado jueves, 14 de septiembre, espectáculo en el que llegaron de sorpresa Emilio Osorio y Marlon Colmenares para apoyarla durante la presentación. Sin embargo, este último desató críticas y las reacciones negativas de los admiradores tras darse cita en el recinto, ubicado en la Ciudad de México. Y es que, en las redes sociales, comenzó a circular un video, en el cual se puede ver a Marlon llegar al Teatro Metropolitán para apoyar a Wendy Guevara. Al darse cuenta de su presencia, los fans comienzan a gritar el nombre de Nicola Porchela para hacer enojar al venezolano y mostrarle que no lo quieren ver cerca de la integrante de Las Perdidas. En el filme, Marlon no parece incomodarse, pues incluso sonríe y se toma fotografías con algunas de las asistentes. Por su parte, otro grupo de mujeres grita, Nicola, 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 desatando las reacciones en las redes sociales, ya hasta me cae bien de tanto que le tiran, fue uno de los comentarios. Otras personas no aprobaron las acciones de las fans de Wendy, pues escribieron comentarios como la gente se pasa, que patéticas y tóxicas. Además, algunas admiradoras pidieron respetar la decisión de Wendy Guevara por conservar a Marlon como su amigo, deberían apoyar a Wendy si quiere estar con él. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.